Vamos a hablar ahora del sector inmobiliario, como te decía, porque es importante que entendamos que la magnitud del crash global de la vivienda que algunos hablan, que se avecina, va a depender de dos indicadores clave que se van dando. Todavía no se ha llegado, pero que se van dando. No. Quizás esto de crash lo he utilizado de un titular que vi, pero yo no diría que vayamos a un crack en el sector inmobiliario, porque crack es lo que ocurrió en el 2008. Hoy en día simplemente viene una desaceleración y el sector inmobiliario lo nota, como lo van a notar otros. Entonces, partimos de la base de que el mercado inmobiliario se está tambaleando en medio mundo, y es así, se está tambaleando. Las drásticas subidas que estamos teniendo de tipos de interés a nivel global, la caída de la confianza de los propios consumidores y la erosión que con estos precios, con esta inflación, están teniendo los ciudadanos, pues está erosionando el qué? Su poder adquisitivo. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que se esté poniendo a la vivienda al borde del precipicio en los países avanzados. El frenazo inmobiliario parece ya no. Se puede ir diciendo, por lo que hemos hablado hace un momento del Reino Unido, que ya está aquí. Es decir, el frenazo se ha dado, y no solo esto, también tuvimos, creo que fue la semana pasada que el precio de la vivienda ya cayó un 1,3 en Estados Unidos, que era el mayor retroceso desde el 2009. Una cuestión que nos podemos plantear aquí es, sería interesante saber qué profundidad podría tener esta corrección de precios en la vivienda. Bueno, aquí vamos a partir primero del Fondo Monetario Internacional, que ha cifrado la caída en los países avanzados en un 10%. Es una buena caída, ¿vale? Es una buena caída. Y más del 20% en los países emergentes. Ahí, el problema es que te dirás, cae más. Pero eso quiere decir que la gente entonces de esos países van a poder acceder más fácilmente a una vivienda. No, porque si la vivienda cae un 20, su poder adquisitivo que ha podido caer un 30, un 40, entonces siguen teniendo muy complicado poder acceder a esa vivienda. ¿Te das cuenta? No va ligado de que en esos países porque haya caído la vivienda, sus salarios se hayan mantenido y puedan acceder. No, no funciona así, por desgracia. Luego tenemos que el Banco Central Europeo ha hablado de un descenso de hasta un 15% en dos años. Aquí también lo comentamos, ¿no? En función de en cuánto se van subiendo los tipos de interés, pues la proporción va saliendo que en dos años un 15%. En el caso de España, según los analistas de Bank Inter, apuntan a una caída de la vivienda del 5%. Veremos si es mayor o no. Estamos viendo también que, vuelvo a repetirlo, comentamos aquí, que los créditos, en este caso las hipotecas, para comprar nuevas casas, somos el país europeo en comparación con Alemania, Francia y creo que era Italia, ¿qué más rechazos está dando? ¿Qué más rechazos están dando? ¿Esto por qué viene? Bueno, pues porque los bancos han elevado su nivel de aversión al riesgo. ¿Qué significa esto? Piden más exigencias para poder dar una hipoteca. Y claro, hasta hace unos meses o incluso un año, eran menos duros y se podía acceder y hoy no. Y por otro lado, muchos particulares, muchas familias, ya ni siquiera se lo plantean. Porque si antes tenían dificultades, ya para generar esa primera aportación para reducir la hipoteca, con esta situación ya ni se lo plantean. Porque dicen, bueno, podemos tener más o menos la entrada, pero es que luego la mensualidad que nos quedaría con esta subida, teniendo en cuenta que prácticamente las hipotecas a tipo fijo, sí las vas a encontrar, pero a un 3%, que esto es altísimo, porque en Europa, aunque va a haber subidas, que nos podemos ir muy a lo loco si sigue así el BCE, que se vaya a un 4%, luego bajará y te quedará a lo mejor en un 3%. No vas a querer estar pagando tanto tipo de interés. Entonces, a no ser que veas que en los próximos quizás 10 años, una vez que se haya estabilizado todo, se haya solucionado con un poco de suerte la guerra de Ucrania, principalmente que va a ser al final ese factor el que siga haciendo que las cosas vayan a peor o no, podrás tomar y entender que haya un cierto tipo de interés, que será ese más o menos neutro que hemos hablado antes, pero mientras no tiene sentido. Pero bueno, vamos a seguir profundizando. Ha salido un estudio de los economistas de Oxford Economics que intentan arrojar algo de luz sobre el futuro del sector inmobiliario en 14 economías avanzadas. El modelo identifica con gran éxito cada caída del precio de la vivienda en los últimos 50 años. Y es por ello que este estudio, ¿qué determina? Pues, ¿qué factores han sido los que han desencadenado las correcciones en el mercado inmobiliario? Y apuntan a dos factores, que es lo que te decía al principio de hablar sobre esta cuestión. Uno es el mercado laboral, que lo analizan a través del empleo y los salarios. Es interesante porque con la pandemia, lo que fue la crisis del sector inmobiliario, no tuvo, no tuvo. Porque aunque los países cerraron la actividad empresarial, sabemos que hay sectores básicos que no, pero en general todo se paró, el sector inmobiliario no lo sufrió. ¿Por qué no lo sufrió? Porque fueron dos meses, dos meses y poco los que estuvimos encerrados. Ahí las empresas, porque muchos hablan desde el gobierno, y no digo que no, pero sobre todo las empresas aguantaron, aguantaron y siguieron pagando a sus trabajadores. Luego es verdad que el gobierno ahí tuvo una medida interesante, como fueron los ERTE, para que esas empresas que no podían, los trabajadores no fueran despedidos, pasaran a, vamos a decir, a ese limbo legal para luego ser readmitidos. Vale. Entonces, no hubo como en 2008 que la gente no pudiera pagar sus hipotecas. No hubo ese problema. Y es más, la nueva filosofía que se impuso es, o el cambio de mentalidad en muchas familias fue, ostras, si podemos, yo prefiero tener un chale con jardín, o tener una casa más grande. Entonces, todas estas cuestiones, que encima la gente había ahorrado, y los tipos eran muy bajos, ojo, otro énfasis, ahorro forzado, no ahorro de toma de conciencia porque la ciudadanía quiera ahorrar, porque vea que eso es positivo y bueno en el medio y en el largo plazo. No, no, fue forzado. Pues eso que hizo, que incluso repuntara a medida que se iban abriendo las economías, por eso, porque la gente de repente quería cambiarse de casa. Por si algún día viene otra situación, pues tener una casa mejor, más grande, porque hay gente que sentía, pues que se ahogaba dentro de sus hogares. Entonces, ¿por qué se pudo hacer, o por qué vino este repunte? Por lo que te estaba diciendo, se mantuvieron la gran mayoría de los puestos de trabajo y las familias pudieron seguir pagando las hipotecas, las empresas, sus locales, y sobre todo porque los tipos estaban muy bajos. Por otro lado, ¿cuál es el otro factor? Que ya lo está a leer tanto, tanto la FED como el BCE. La tasa de paro, repito, la tasa de paro podría subir en los próximos meses, principalmente en Europa y más lentamente, como se está viendo en Estados Unidos, que goza de pleno empleo. Por cierto, vuelvo a recordarte, el viernes tenemos subida, perdón, el viernes tenemos tasa de paro en Estados Unidos. No te olvides, al mediodía, dato que no será sobre las dos, será seguramente sobre la una, por ese cambio de hora. Si estás haciendo inversiones, ten mucho cuidado. Cuando hablo siempre de estar haciendo inversiones, me estoy refiriendo sobre todo al late trading y al swing trading, pero sobre todo si haces day trading. Mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, el problema es que ¿qué hacemos con esta parte que yo te estaba diciendo y que te repito todos los días? Si nos vamos a recesión, la tasa de paro va a subir. Esa tasa de paro que hay el viernes en Estados Unidos puede salir buena o puede salir mala. Pero todavía está muy lejos que Estados Unidos empiece a ver realmente aumentar la tasa de paro. En Europa no. En Europa no está tan lejos. Hoy hemos hablado de la tasa de paro en Alemania y están aguantando, pero porque las circunstancias no han ido a peor en Alemania. Pero en cuanto llegue realmente el invierno y empiece el frío, vamos a ver cómo se comporta Alemania o aquí en España, etcétera. Cuidado. Aquí nos vamos a medio salvar, todavía en España, y digo medio salvar, porque ahora vienen todas las contrataciones por Navidad. Ahora viene un pequeño repunte de contrataciones por las Navidades. Pero una vez que acaben las Navidades, ojito a lo que va a salir de ahí. Que este año la cuesta de enero puede ser muy dura. Puede ser muy dura. Pero sigamos. Esta des... Esta desaceleración se traduce al final en que las probabilidades de recesión van aumentando y eso es lo que hace que esté presionando al precio de la vivienda. Lo que conllevará a que hay un desempleo, que los salarios bajen, que los tipos altos empiecen a subir y que las familias llegados el caso, cuando se encuentren en ciertas situaciones donde no puedan pagar la... el pago mensual de la hipoteca, se planteen que quieren venderla. Que se quieren vender. Esta es otra situación que se puede dar. Que tengan que venderla. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, es verdad que ya salió el presidente de la Caixa diciendo que no le importa hablar con el gobierno para que solo en determinados casos y cuando habla de solo en algunos casos es en aquellos que son más vulnerables hablar de cómo se puede hacer para que puedan no perder la casa y que puedan seguir pagando. Eso se traduce muy sencillo. Aumentar los años de hipoteca. Se hace ahí la triquiñuela y se aumentan los años. El coste por hacer eso, pues bueno, seguramente los bancos si llegan a un tipo de acuerdo lo reducirán y ya está. Pero el drama, el problema vendrá si todos los miembros de la familia, etcétera, empiezan a perder sus puestos de trabajo y no pueden hacer frente a al pago. Y recordemos, llegados a ese caso tú tienes un activo genial. Un activo que forma parte de tu patrimonio. Pero el problema es que no es no es un activo financiero que se convierta rápidamente en líquido. Entonces, esas familias se pueden encontrar que para vender esas casas por un lado tarden muchísimo tiempo porque los precios a los que lo empiecen a poner y luego a lo mejor posteriormente a bajar no sea lo que está esperando la otra parte el comprador. No. Y esto es un mes y otro mes y otro mes y se puede dar cuando vienen así maldadas. Y más aquellos que tienen liquidez y que saben que pueden aprovechar porque la situación va a ir a peor para comprar. Y aquí no estamos hablando de fondos buitre. Estamos hablando simplemente de un particular que si tú eres particular y dices oye, mira puedo comprarme una casa voy a esperar a que la cosa vaya quizás no en el tramo final de cuando esté peor ni en el tramo final peor pero tres antes sí que a lo mejor ya puedo a comprar porque ya va a tener un gran descuento. Y luego la otra variable es que no haya absolutamente nadie que pueda comprarte porque están todos igual o en la misma situación que tú. Entonces cuando se compra una casa se tiene que pensar también en estas cuestiones que no son activos muy líquidos. Son líquidos sí pero su conversión oye requiere un tiempo. Y vamos a seguir viendo aquí una serie de datos. La subida de tipos fijaros ayuda a frenar el ritmo de compra eso es evidente lo estoy comentando yo y en España como os decía antes ya los bancos han hecho público el dato de que la demanda de hipotecas ha caído en niveles desde el comienzo de la pandemia porque han sido rechazados porque han subido el grado de exigencia pero además hay otro datito esto es importante porque tres de cada cuatro particulares en nuestro país que compran o intentan comprar una vivienda necesitan hipoteca en nuestro país si no tienes acceso a poder tener una hipoteca no te puedes comprar una casa tú me dirás en algunos otros países sí pues debe ser que sí o debe ser que la capacidad de ahorro que tienen para dar una entrada es mucho más fuerte y mucho más grande que lo que ocurre con los ciudadanos de aquí de España eso es importante entenderlo volviendo un poquito al estudio de Oxford Economics hay una pregunta ¿dónde caerá el precio de la vivienda? según el estudio hay dos economías que destacan en el análisis con más de un 50% de posibilidades o de probabilidades de que los precios caigan un 10% ya a finales de 2023 como son Canadá y Suiza luego arroja caídas del 30% en Nueva Zelanda y del 15% en Suiza ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? entonces ¿qué dos datos para ir concluyendo un poquito tienes que tener en tu cabeza para ir proyectando tanto a nivel particular como lo que pueda suceder en el mercado por si quieres acceder a una primera vivienda porque digas oye quiero acceder a una segunda lo interesante es que entiendas que tanto el empleo como los tipos son los factores que hacen que hayan caídas en el sector inmobiliario el primero subida de tipos ese ya lo estás viendo de forma dura de forma directa ¿qué nos queda? el empleo y el empleo quizás en España vaya algo más rápido que en otros países de Europa pero irá poco a poco se irá dando entonces antes de plantearte la compra de una casa incluso a día de hoy ¿qué es lo que deberías de hacer? sí sé que lo sabes una planificación financiera ¿que no sabes cómo se hace una planificación financiera? tengo el placer que desde esta casa desde decisión radio imparto dos cursos uno relacionado con la educación financiera y otro con la introducción a los mercados a los estudios de análisis para poder realizar inversiones en este primer caso el de educación financiera es el que más te interesa hoy ¿por qué? porque vamos a tocar no solamente es los puntos de una planificación financiera sino que te los voy a explicar es decir objetivos vitales patrimonio dentro del patrimonio ¿qué se mete? la casa fíjate dato importante el que estamos dando hoy por otro lado ¿qué vemos? el presupuesto ingresos y gastos y hago un inciso dentro de los ingresos hay que empezar a pensar cómo podemos aumentar los ingresos y una de las opciones que primero te tienes que quitar de la cabeza por favor es que con el day trading es donde voy a encontrar la solución es uno más pero de tu lista sinceramente te lo digo no debe ser el primero ni las criptodivisas ese no debe ser el primero vamos a ver dentro del presupuesto los gastos y una vez que hemos hecho esa diferencia tenemos el ahorro el ahorro que lo vamos a destinar a qué cuestiones importantes a tu jubilación bueno pero es que yo soy muy joven todavía tengo 30 años tu jubilación es que tengo 40 todavía me queda tiempo hay que hacerlo hay que hacerlo cuanto antes lo hagas antes puedes planificarte la mejor los seguros los seguros bueno si todos hay que vivir el día a día quién va a estar pensando en que mañana me puede suceder algo hay que hacerlo hay que hacerlo cuanto mejor dejes atadas estas cuestiones si tienes familia mucho mejor sé que nos gusta sé que se puede decir incluso que da grima que da yuyu pero hay que hacerlo y por último vamos a ver la parte del endeudamiento si se necesita endeudamiento para qué para conseguir objetivos vitales por otro si hay endeudamiento ver como a lo mejor lo podemos reducir recordemos caso claro tengo una hipoteca voy a empezar a invertir en un producto financiero que me permita cortar el tiempo de pago de esa hipoteca y por último las inversiones es la parte que se divide en dos inversión para conseguir objetivos vitales y ahorro para aumentar el patrimonio como ves aumentar el patrimonio no aumentar ingresos no para el presupuesto que no digo que no se pueda dar pero primero vamos a hacer permíteme la expresión conservadores y si quieres un paso más es que ahorres dentro de ese ahorro que hemos ido desgranando a dónde lo vamos a ir a destinar también podemos hacer otro ahorro que sea como más agresivo que lo puedas destinar a intentar buscar ingresos pero el trabajo es este y dónde tienes este curso de educación financiera dentro de la página web de decisión radio en la tienda entras y ahí tienes el curso si tienes cualquier duda cualquier pregunta nos la puedes hacer llegar el correo es área financiera arroba grupo decision media punto com donde ahí me puedes plantear todas las cuestiones y espero que el programa de hoy te haya gustado te haya ayudado que entiendas hoy todo lo importante que tienes que mirar para estar atento a tus finanzas y nos vemos mañana un saludo